A licenciado Matías Carrillo, Matías es productor audiovisual, inició su productora en 5 producciones a los 25 años, en el 2010 creó la plataforma web Nodocios, una iniciativa que particularmente hoy queremos hablar durante el programa, me parece muy interesante porque es un canal de emprendedores, un espacio de capacitación y también de difusión para emprendedores realizada exclusivamente en vídeo, algo realmente diferencial entre otras propuestas en este ecosistema emprendedor y hoy de hecho este sitio ha sido un referente en el tema a nivel nacional, bueno bienvenido Matías, bueno muchas gracias, bueno gracias por acercarte y bueno que interesante hablar desde una profesión, desde una empresa y bueno ahora vamos a hablar un poco de Nodocios pero de productora audiovisual, como ha iniciado esa carrera, que es lo que supongo que algo su parte de lo que algo te apasiona, que te interesa. No, bueno sí, obviamente imaginate yo arranqué, yo soy un poco más grande digamos, arranqué en el 99 en la facultad, imaginate también en la época digamos con mi viejo médico, mi vieja, mi hermano abogado, mis queridos profesionales. Y medio como que él decía el artista, el artista. Claro, a ver, hay una cuestión que me interesa hablar más que nada de este lugar, que bueno yo vine de la rama audiovisual, de la rama artística, por así decirlo, y tenía digamos poca capacitación en lo que eran negocios. Sí. Entonces acá, bueno participando desde JCI también, iba a las capacitaciones de negocios, de marketing y todos esos temas que me apasionaban, me gustaban, pero obviamente también aprendía. Entonces, de alguna manera dije, ¿cómo puedo capitalizar esto? Porque yo soy encima re olvidadizo, ¿cómo puedo capitalizar esto y llevármelo, no? Entonces dije, bueno, yo lo que hago es grabar, armar videos, armar todas esas cosas, entonces dije, bueno, qué bueno poder tener este material audiovisual para poder llevármelo y aprovechar el contenido desde otro lugar o tenerlo siempre fresco. Y dije, bueno, ¿por qué no unimos también una plataforma web que es gratuita, donde yo puedo subir contenido y poder difundirlo a otras personas? Compartirlo, digamos. Exactamente, compartir la experiencia. Entonces, viene un poco también, que también viene muy apegado a lo que es el emprendedor, donde una persona cuando emprende siempre es como que un emprendedor innovador, ¿no? Siempre ve una beta o una falencia que hay en la sociedad o en uno mismo, digamos, que lo puede transmitir así y tratar de solucionarlo. O sea, el emprendedor básicamente es tratar de buscarle una vuelta de rosca o una solución a una problemática real, tanto propia como poder transmitirla, como dentro de la sociedad. Así es. De hecho, vamos a dar la bienvenida a Maxi Bertoni. ¿Qué tal, Maxi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daria? ¿Qué tema hoy, eh? ¿Qué tema, eh? Llegamos justo para el tema del emprendedor. Así es, luz, cámara y acción llegamos, ¿eh? Justo con el tema del emprendedor, un tema, bueno, de emprendimiento que por ahí no habituales, pero a veces no son los más difundidos, porque generalmente las estrellas generalmente son... Bueno, esto en realidad tiene que ver con la web, o sea, también tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Porque, bueno, de hecho lo informático se va... Es traversal, digamos, pero... Lo que comentaban recién, el tema de las herramientas y un poco también los cambios tecnológicos que abren ciertas oportunidades, lo que planteaba él, ¿no? Los costos que implicaría en otro momento... ... o el uso de herramientas. De hecho, cuando comenzó en el 90 y pico seguramente tenía mucho menos elementos. Claro, no había nada. Estábamos en VHS. Eso no quita los méritos de llevarlo adelante y generar cuestiones de calidad, porque también el público se vuelve más exigente, supongo los productos visuales, dice, bueno, no. En contenido y en calidad, digamos. Pero la accesibilidad, digamos, es un tema para hablar, digamos, porque más allá para producirlo, sino también como para llegar al público, ¿no? Ese es el tema. Igual de todas maneras siempre lo más importante es el contenido que uno aporta, ¿no? La calidad del contenido más allá de las herramientas, que hoy en día hay muchísimas herramientas. Vos podés grabar una nota con un celular, si querés. Saldrá en menor calidad, pero si vos lo tenés ahí a la persona in situ y lo querés grabar y sacás el material y lo podés compartir, entonces eso es mucho más válido. O sea, hoy en día las tecnologías lo que te permiten es no solamente generar algo masivo, porque hay gente que consume y hay gente que no consume, eso es casi relativo. Pero la cuestión está en que la facilidad y la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es terrible. A eso, entonces, cómo conjugar. Vos tenés una herramienta, entonces, ¿cómo conjugás todas esas herramientas? Nodosios, el logo, si ustedes se fijan en el logito. Sí, que de hecho pueden visitar ahí nodosios.com.ar, ¿no? Sí. El logo de Nodosios son puntitos que se van uniendo entre sí, ¿no? Sí. Formándose desde un centro. Entonces, una vez Carlos Bardello, que es un sociólogo, no sé si es santafesino, no sé si es rosarino, pero sé que es de acá de Santa Fe. En una charla que dio, hay algo que, obviamente antes de armar la plataforma web, hizo una analogía con, ¿se acuerdan del jueguito que hacíamos nosotros cuando éramos chicos? Ese de unir puntito que era el número uno y vos con un lápiz lo ibas uniendo. Número dos, tres, cuatro. Y cuando vos terminabas de hacer, veías un dibujo que antes no lo veías. Sí. Entonces, la analogía que hizo fue que esos puntitos eran como oportunidades que uno tenía, donde eran individuales y únicas. Ahora, cuando empezabas a unir oportunidades con oportunidades, ¿no? Empezabas a ver a una macro oportunidad, por así decirlo, donde había cosas que antes no habías visto antes. Entonces, cuando uno se mete a emprender, a armar un proyecto, es interesante donde uno va, digamos, sumando oportunidades que le va dando a distintos lugares o herramientas o incluso personas y empieza a ver algo mucho más grande en su totalidad. Que es importante ahí la generación de vínculo y la generosidad, ¿no? Porque a veces uno, a veces uno de los que emprenden, a veces suelen cerrarse un poco más, ¿no? Porque dice, uh, esta es mi idea, que no me la copien. Quiero hacer el único, único, único. Y a veces el proyecto no crece por eso, supongo. Sí, sí, hay muchas variables. Hay muchas variables, ¿no? La variable principal en realidad es el miedo. Es el miedo. Es el miedo a robarle, a un montón de cosas, digamos, donde uno puede hacerlo. Pero hoy en día hay muchísimas ideas dando vueltas, hay muchísimas cosas, uno se termina dando cuenta que uno no es 100% innovador. Sí. Lo importante no es, y eso lo aprendí en cine, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Se entiende? Entonces, vos podés hacer exactamente el mismo producto de una persona, pero por qué a unos le guste y a otros no. ¿Por qué nos gusta la Coca y no la Pepsi? O sea, cosas así, ¿no? Donde uno siempre se vincula de una manera por cómo lo dice o cómo transmite una idea. Entonces, yo creo que el emprendedor, quiero que... ¿Y por qué canal? Bueno, es una historia larga, pero el canal quiere decir una persona tiene una cierta energía, ¿no? Donde la canaliza y la transmite a otro lugar. Sí. Y conocimiento, sea idea, sea fuerza, sea lo que sea. Entonces, eso se transmite ya sea a las personas o algún lugar o lo que sea. Entonces, uno siempre va a ser innovador con lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un contexto, con un aprendizaje que tuvo en su vida, con, digamos, cómo acepta e interpreta la vida. ¿Se entiende? Como decir, por la unicidad de su gestión. Exactamente. No va a haber una idea igual. Porque no es de su gestión igual. Puede haber parecida, pero porque ninguna persona es igual. Entonces, siempre la va a transformar, va a transformar esa idea o energía desde su propia óptica. ¿Se entiende? Entonces, eso está buenísimo porque entonces ningún emprendedor es igual a otros. Todos los emprendedores son únicos. Entonces, esa es un poco la idea. Son individuos. Exactamente. No hay personas iguales. Entonces, pueden ser parecidas o tener los mismos gustos, pero me parece que viene más por ese lado. Bueno, pero es demasiado satírico eso como para hablarlo, pero me parece que sí, que... Se quedó pensando, Daniel. Se quedó pensando. Me quedé pensando. Y como que tenía que seguir hablando, pero tenía algo, pero... Pero me quedé pensando. No, lo que me... Menos mal que soy único. Menos mal que soy único, ¿no? Me sacaste porque seguía hablando y no sabía dónde cortar. Sí, estaba, lo vi ahí en algo. No, está bien. Muy interesante, muy interesante para darse a reflexionar y pensar. Te viene una reflexión. Exactamente. Y bueno, y siempre Matías lo has focalizado un poco, bueno, obviamente, en lo que es tu especialidad, porque, bueno, el portal, el nodosios, fue creciendo, fue teniendo mayor crecimiento. Es un referente, en cierta manera, a nivel nacional, pero nunca... Siempre lo viste haciendo foco en eso. Nunca empezaste a una alternativa, revista, etcétera. Si no, supongo que quisiste concentrar tus energías. Sí, hay... En algo que también es un aporte para la comunidad, ¿no? Claro, hay alternativas. Lo que pasa es que está bueno cuando se empieza a sumar gente al proyecto. Sí, sí, no se hace muy... Hay que no solamente crearlo, sino mantenerlo. Sí, exactamente. Es un desafío. Lo más difícil siempre es mantenerlo o no llegar. Pero me parece que lo bueno es que cuando se suman a gente al proyecto, ¿no? Es como que te empiezan a dar caballada, te empiezan a dar bolillas, y decís, che, qué bueno lo que haces, bla, 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 bla. Y entonces, te permite un poco ampliar un poco el espectro. El espectro. Y bueno, y te permite, digamos, jugar un poco más libre con esas cosas, digamos, ¿no? Particularmente esto que es una página web donde hay gente que también se puede sumar a distintos lugares. Como que todo aporte innovador, todo aporte que haga una persona siempre va a ser útil, digamos. No, de hecho, bueno, tiene un trabajo importante porque implica una grabación, un tiempo de ir, un tiempo de edición. Bueno, no sé. Sí, 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 tal cual. Vos lo sabrás expresarme mucho mejor que yo, visualizar, digamos, todo lo que implica, pero bueno, es... Pero en realidad, también lo que me estuve dando cuenta, venimos trabajando bastante, que hay muchas organizaciones que se suman al proyecto de negocios porque confían en nosotros y porque saben cómo trabajamos y, digamos, hay un feedback lindo, un ida y vuelta, digamos, lindo. Entonces, nos llaman las organizaciones, y saben. Te invitan a eventos que tratan esta temática. A programas de radio, a todo. Y bueno, entonces, todo suma, todo se vincula, entonces como que se puede generar algo muy lindo. Digamos, en sí la plataforma es todo lo que se genera alrededor es lo interesante. Esas oportunidades que antes no veía, ¿entendés? La productividad como ámbito más productivo. Claro, claro. Ya que estamos. Y bueno, todo lo que se genera alrededor de eso es una energía que uno tiene que saber aprovecharla. Así es. Bueno, antes de escuchar un poco de música, me gustaría escuchar algún comentario, algún adelanto. Terminaron de contar los dólares. De contar los dólares. También lo filmaron eso, pero... Hay mucho efectivo. Porque tenía mucha humedad. No, tiene que ver con el blanqueo, en realidad. Ah, sí. Se anticiparon. Esa data no la tenía. Está mostrando que hay una necesidad ahí de blanquear ese dinero. Así que, bueno. No, sí. Lo que viene, como te decía, la dinámica está en la cuestión del blanqueo y, bueno, el paquete, más allá de esta cuestión que abre el debate del término del dinero y la corrupción. Del dinero y dónde está el dinero y si tengo dinero afuera y si lo tengo acá. Un comentario sobre la viabilidad o no del blanqueo y qué expectativas hay de ingreso y qué diferencia hay y algunas cuestiones, digamos, en el mapa internacional, no solo de Argentina. Para tener una visión global vamos a comentar sobre ese tema. Perfecto, ¿no? Bueno, de hecho estamos hablando de redes como en O12 y, bueno, eso ya formó una red global. Así que... Donde el dinero fluye. Así que vamos a unir todos esos puntitos para ver qué es el mapa. Muchos. Muchos puntitos. Hay muchos puntitos que van en el dinero. Para ver el dinero. Así que, bueno, en minutos ya volvemos nuevamente con Matías Carrillo, este productor audiovisual con esta propuesta súper interesante que los invito a que la visiten. Ahí es nodocios.com.ar y no se van a repartir, no se van a arrepentir de toda la oferta en videos para emprendedores. Este canal emprendedor. Ya volvemos. Te quedaste con repartir. Si encuentran algo, vamos, vamos. Reparte, viste. Si, 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 tal cual. Estamos con el licenciado Matías Carrillo, productor audiovisual y que lleva adelante esta iniciativa de nodocios.com.ar, este canal de emprendedores. Y te quería preguntar, Matías, bueno, has realizado innumerable cantidad de entrevistas, etc. y me gustaría conocer alguna que te haya llamado la atención o en particular te quiero preguntar de una. Mira, teniendo también en la mesa un economista que es la de Tomás Bulat que sé que la compañía hasta ha tenido la participación en esa entrevista también hasta creo que trasladarlo si no mal recuerdo hasta a Tomás de un evento al otro. Pero bueno, no sé. Pero me gustaría saber qué aportes hizo este economista que sigue siendo muy recordado y muy querido por el ambiente y su forma muy pedagógica muy didáctica esa es la palabra Maxi de poder explicar la economía digamos, ¿no? Mirá, la verdad que a ver, más allá de Tomás Bulat la verdad que era un muy buen tipo muy, muy muy obviamente capaz pero era un tipo que te explicaba las cosas a cualquier persona digamos una persona clara. Cuando terminó de dar la charla en la Facultad de Ciencia y Economía le pregunté si podíamos hacer una entrevista estaba reventado cansado no quería saber nada y bueno fuimos y le hicimos la entrevista y la verdad que eso fue sumamente claro y muy, muy activo digamos proactivo de poder transmitir todo lo que él sabía ¿no? sin ninguna clase de problema como esa he tenido un montón de otras entrevistas lindas que me llevo digamos que realmente aprecio que otro de los beneficios que tengo de Nodo digamos más allá de la publicidad de los auspicios y todo eso es más que nada el tema de las experiencias que viví en ciertas situaciones como Tom Wise como un montón de otras personalidades que pasaron por Nodo y que bueno tuve de esa experiencia de conocerlos personalmente de conocerlos personalmente poder hablar tener ese espacio de face to face digamos para poder hablar un poco así de eso exactamente de esas temáticas bueno de hecho uno si visita el portal tiene ahí recomendados de la semana o los más vistos ¿recomendarías alguno en particular? bueno es muy difícil eso porque seguramente todos son muy buenos estoy pensando o es muy personal o se ve un compromiso digamos a la pregunta en realidad es una cuestión de que como es abarca todas las temáticas del emprendedor entonces como que eso o ves que el consumidor de los contenidos apunta algo en particular no es muy variable es muy variable mucho les interesa los casos de éxito viste las personas que ya formaron una empresa testimonio yo lo hice me costó pero acá llegué acá llegué es verdad exactamente no es del IVA claro lo ve palpado al final del camino y se ve tanto esfuerzo se ve eso es muy interesante lo que decís porque la mayoría de la gente que visita que yo tengo contacto claro que tengo contacto muchos escuchan eso y la verdad que los motiva muchísimo a seguir con un proyecto o a apostar a su propio proyecto a seguir avanzando digamos a crecer y que digamos que la gente sabe porque lo transmiten también que no 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 hay clave del éxito o sea el éxito lo que yo considero éxito para mí puede que para vos no lo sea y al revés también entonces está bueno un poco abrir el juego a conocer distintas temáticas distintos emprendedores la diversidad digamos exactamente entonces la diversidad es como lees un diario o lees el otro o lees los dos o lees todos entonces va generando una opinión o una formación distinta al que harías con un solo exactamente exactamente entonces en todas esas temáticas te permite digamos abrir un poco la cabeza y decir bueno entonces a ver yo en negocios hay distintas temáticas relaciones públicas recursos humanos marketing casos de éxito y obviamente cada uno va a ser cada uno tiene una orientación en qué le interesa qué temática le interesa en particular o sea nosotros largamos temáticas diversas y uno tiene otro interés por otro digamos entonces yo creo que también es interesante la parte que tiene de formación hay una parte que es de formación y capacitación para emprendedores y que bueno se trata en distintas temáticas por ejemplo ahora estoy viendo estrategias de marca y publicidad para su negocio tener un pitch efectivo nuevos espacios en los que es necesario o sea distintas como herramientas concretas que te podés formar por a través de nodocios al ser con entrevistados con diversas ideas con diversas experiencias y todo eso van nutriendo mucho más aparte supongo que algunas entrevistas no pierden vigencia en cierta manera esa es la idea porque no es un canal de noticias por así decir del día a día de minuto a minuto tiene mensajes por ahí de su modo que duran más hay noticias claro hay noticias que sí que son particulares o de eventos particulares cobertura de eventos importantes exactamente pero en su mayoría son capacitaciones o sea son entrevistas de capacitación que tienen una ¿cómo se llama? son atemporales ¿no? donde uno lo puede escuchar de acá dos años y todavía siguen teniendo vigencia o digamos tenés herramientas para llevarte entonces lo interesante es siempre sumar contenido ¿no? que nada trascienda y que nada que todo el material todo el contenido sea lo más útil posible ¿no? obviamente como decíamos recién leer un diario o el otro a ver una persona a un consultor que te habla de marketing a otra persona van a tener su propio libro van a tener sus propias cosas entonces está bueno escuchar las dos voces lo interesante en realidad de no que al ser una plataforma de contenido exclusivo en audiovisual permite que incluya la capacitación a personas que a lo mejor no tienen esa llegada o incluso recursos económicos digamos entonces como que amplía un poco más el aspecto de capacitación entonces ofrece una oferta educativa interesante es lo que él dice que apunta al que tiene una idea en alguna medida pero que no necesariamente todavía tiene un conocimiento o un recorrido sobre ciertos temas entonces como que le introduce a ciertas temáticas de una manera inicial de alguna manera que quizás otro contenido alguien que tiene un recorrido más importante no le está de tanto interés aparte uno un poco recorrer la web está bien clasificado por temas distintos canales emprendedores formación herramientas de promoción o sea está bien está bien pensado de esa manera que te facilita también adaptarse al consumidor de estos contenidos de buscar aquello que más le sea útil digamos conveniente en su etapa de emprendedor digamos claro que la plataforma sea lo más amigable posible que la gente que quiera consultar vaya directamente a lo que le interese si encuentro una nota que le interese también obviamente puede verla y es ágil dinámica o sea el tema de ser audiovisual permite que incluso puedan estar escuchando una nota no sé no precisamente o exclusivamente viendo el video el contenido está en audio digamos y aporta obviamente imágenes de video pero estamos en una plataforma ahora que es de sonido no es la radio no es de video pero me gustaría Matías consultarte pero vos como emprendedor de productor audiovisual en realidad ya es un especialista ya está consolidado pero con mucho trabajo por suerte de hecho lo recomendamos para que lo tengan en cuenta pero bueno me gustaría que nos comentes un poco como ha sido esta experiencia tuya así como en otras profesiones debe haber muchos productores audiovisuales debe haber muchas cuestiones o como ponerle valor digamos a veces los intangibles a las cargas horarias supongo yo todos los desafíos de la prestación de los servicios digamos tal cual a ver deja de ser un servicio como cualquier o parecido a otro como vos decís justamente el intangible a veces el cliente es como el contador o el abogado si cuento me cobra y no es lo mismo claro o sea porque sale tanto ahí ve que lo haga es diferente claro o sea había una época donde hacías un laburo capaz de un mes entero y le entregabas al cliente un DVD por 5 minutos claro exactamente entonces es intangible a veces no lo percibe o el chiste ingeniero como era el chiste recordamelo el que decía el que tenía que usar solo por ajustar un tornillito le cobraba tanto claro el tema era que tenía que saber cuál era el tornillito claro exactamente o ese era el tema hay profesiones que son mucho más viejas que la producción audiovisual y realmente también tienen la misma problemática o sea no es variable o sea tendrán de distinta medida distintos temas obvio pero creo que también es saber lidiar con el cliente y creo que lo que hace crecer al negocio sí o sí esto también lo tenía lo decía Tom Wise que hoy en día hay muchísima tecnología hay muchísimas herramientas web hay muchísimas formas de contactar a una persona de conectarse pero sí o sí la venta la cerrás cara a cara o sea una reunión presencial eso termina definiendo la relación entre el cliente y el proveedor ¿no? entonces eso es fundamental y es fundamental también el trabajo de relaciones públicas que uno tiene que hacer en su propio negocio sea tengas la profesión o el negocio que tengas desde un verdulero hasta un juez es exactamente lo mismo es verdad no hay que descuidar ese aspecto no es para nada porque algunos se concentran simplemente es como él decía no solo como lo dice digamos es una medida como lo transmite ahí en las relaciones central exactamente exactamente porque vos podés tener el mejor producto y todo y exactamente yo siempre pongo a veces cuando doy una charla así de capacitación que a veces lo critican la gente de marketing que en realidad vende lo que no es de vender humo claro estamos diciendo lo que hay y se comunica lo que hay a veces en algunas charlas pongo el ejemplo de dos pintores que me gustan Van Gogh y Dalí me gusta más Van Gogh pero uno murió en la pobreza y el otro en la riqueza porque ¿cuál es la diferencia? uno era mejor que otro porque uno se sabía vender ¿se entiende? pasan con los hábitos como Marta Minogín digamos a nivel nacional y a por otro artista que también son buenos no le quitan milicio pero bueno exactamente que han tenido carreras y traspaso otros que más facturaron por sponsor y no eran a lo mejor no eran los número uno pero es su carisma es su personalidad y la creación de valor que tiene acá el especialista todo suma todo es parte del juego así que bueno creo que viene más que nada por ese lado así es bueno muy interesante Matías si te parece vamos a hablar un poquito de economía ya que estamos lo vamos a mechar un poco alegrar no no pero vamos cambiamos de canal digamos un poco de canal de canal porque viene muy bueno estoy no bueno y hablando de oportunidades antes de cerrar el programa volvemos a recomendar porque realmente se pueden encontrar oportunidades ¿no? y donde se pueden encontrar en nodosios.com.ar este canal de emprendedores así que agradecemos muchísimo Matías Carrillo que hayas venido muchas gracias Matías bueno gracias a ustedes compartir este tiempo y sobre todo compartir también el tiempo que implica mantener este tipo de plataformas y eso pues eso realmente lo valoro son muchas horas hombres por así decirlo detrás de llevar adelante de inversión y producir digamos generosamente y poder ofrecerlo a la comunidad digamos de emprendedores así que bueno felicitaciones y a seguir muchas gracias bueno estamos acompañados vamos a poder trabajar juntos y claro exactamente así es bueno agradecemos al licenciado Matías Carrillo muchas gracias y bueno ya estamos cerrando el programa pero antes sin dejar de agradecer a las empresas que nos están acompañando a Industrias Litoral Mayorista de Limpieza Bazar Perfumería Ferretería Security Management Consulting Soluciones Integrales para Gestión y Administración de Riesgos PIO Relaciones Públicas Consultora en Comunicación Estratégica con Acciones a Medida y al Gran Shop el bar, restaurante Choppería de Avenida Pellegrini por favor Miracor la leyenda Pellegrini standing en Comunicación Estratégica y al Gran Shop de la leyenda Pellegrini que nos hagan en Comunicación de Mónicación en Comunicación de la leyenda Pellegrini y al Gran Shop